El presidente electo Daniel Novoa se reunió el día de ayer con el presidente, con el primer mandatario Guillermo Lazo en Carondelet para preparar ya el proceso de transición. Novoa solicitó que se convoque a un consejo de seguridad para conocer las acciones que está realizando la policía, las fuerzas armadas y la unidad de inteligencia. Escultado por los granaderos de Tarqui y por la alfombra roja, entró a Carondelet el presidente electo Daniel Novoa para reunirse con el primer mandatario actual, Guillermo Lazo. Pero antes, decidió saludar a sus simpatizantes que se convocaron en la Plaza Grande. La reunión se llevó a cabo en el salón de gabinetes del Palacio Presidencial, donde el primer mandatario felicitó a Novoa por el triunfo. Te expresamos la felicitación por tu nítido triunfo, por una campaña muy alegre, una campaña en paz y haber logrado el más alto honor que recibe un ciudadano ecuatoriano cuando sus compatriotas lo eligen presidente del Ecuador. El objetivo de la reunión fue iniciar con los diálogos para que el equipo de Novoa conozca la situación del país y pueda comenzar su trabajo. El presidente electo agradeció la invitación y también recalcó que el periodo de transición es de vital importancia para su proyecto político y para el país. Es un periodo de transición que va a ser muy importante para la democracia, debemos de ser un ejemplo a nivel mundial. Y tiene que haber una transición correcta de un gobierno al otro, con cooperación real y pues todo por el bien de los ecuatorianos. Después vino el saludo protocolar y el apretón de manos. En esta reunión Novoa solicitó a Lazo que convoque al Consejo de Seguridad para conocer qué se está haciendo en esta materia y después lo ratificó en sus redes sociales. Es solicitado la convocatoria de un Consejo de Seguridad acompañado de un informe sobre la situación del país y las acciones llevadas a cabo por las autoridades de Inteligencia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El objetivo es comenzar a restituir la paz a las familias ecuatorianas. En esta reunión que se prevé sea la próxima semana, las autoridades de las Fuerzas Armadas, Inteligencia y Policía Nacional emitirán un informe bajo juramento sobre la situación del país. Al presidente electo Daniel Novoa lo acompañó su equipo de trabajo, el ex vicepresidente y ex ministro de Finanzas de Alberto Dajic, Gabriela Sommerfeld, Iván Carminiani, jefe de la campaña de Novoa y posiblemente el futuro secretario de Comunicación, Valentina Centeno, asambleísta nacional electa por ADN y Arturo Félix, un empresario guayaquileño. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno y adicional al Consejo de Seguridad que solicitó el presidente electo Novoa el día de ayer que quiere tener una reunión para poder empaparse de la situación real en cuanto a seguridad del país junto con los militares, inteligencia y policía nacional, pues también ha pedido un detalle de la situación económica, de cómo se está dejando el país. Y esto sobre todo para tomar decisiones frente al fenómeno del niño que es lo que apremia y lo que se va a presentar en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, de acuerdo a las autoridades respectivas que han mencionado. Así que el presidente Lazo dijo que en los próximos días, específicamente la próxima semana, allá hará estas convocatorias para poder tener una siguiente reunión y para poder presentar toda esta información que ha solicitado el presidente electo Novoa. Hay muchos comentarios respecto al equipo que va a acompañar justamente a Daniel Novoa. Sorpresas, ¿no? Sorpresas, creo que todo el país se ha sorprendido por la presencia evidentemente de Alberto Dajic, un economista muy reconocido, muy comentado, pero también fue vicepresidente y fue destituido en su momento en 1995 en un juicio político por malversación de fondos. Y recordemos que Dajic inclusive tuvo que asilarse en Costa Rica y hasta hace unos 12 años que volvió al país y ya, bueno, aquí vive libremente. También el caso de Gabriela Somerfil, que entonces ella sería canciller y se reunió con Gustavo Manrique, quien por cierto hoy vendrá a nuestro espacio de entrevistas y conversaremos con él sobre esa transición. Pero también es importante notar la presencia de Iván Carmiñani porque a él se lo apunta como uno de los responsables de que Daniel Novoa en esta campaña haya podido despuntar. Recordemos que Carmiñani trabajó durante mucho tiempo con Álvaro Novoa en sus candidaturas presidenciales, las cuales no ganó. En este caso sí han logrado el triunfo con su hijo y bueno, es uno de los que estaría detrás de estos cartones de Daniel Novoa, estas réplicas de él que tanto furor causaron. Un profesional con muchísima experiencia, Lautaro, que no solamente ha trabajado en aproximadamente las cinco campañas de Álvaro Novoa, sino muy cercano al grupo Novoa, específicamente de sus empresas. Un hombre de confianza muy cercano con un equipo consolidado también que esto ha permitido que Daniel Novoa ponga toda su campaña de confianza. Se le haya entregado a Iván Carmiñani, 63 años, pues un hombre especialista en marketing también, en comunicación política y seguramente pues estará muy cercano al presidente electo. Y un dato más, solo para cerrar el tema, porque he leído comentarios de bueno, pero ¿por qué se reúnen con Guillermo Lazo o qué sucede? Este proceso de transición es algo que se lleva realizando en el Ecuador, inclusive desde el gobierno de Rafael Correa. Cuando el exmandatario terminó su periodo de 10 años, hubo un equipo de transición que se reunió con los electos de Lenín Moreno. Luego de esto, cuando Lenín Moreno también abandonó o terminó su periodo presidencial, tuvieron estas reuniones con el equipo de Guillermo Lazo y por eso se lo está replicando. Luego que se hace sin importar ideologías o agrupaciones políticas. Lo que sí es interesante es que generalmente los miembros del equipo de transición del gobierno entrante son los futuros ministros y por eso es que ya se empiezan a barajar algunos nombres. Bueno, y además Daniel Novoa aprovechó para tomarse las medidas de la banda presidenta el día de ayer como un dato adicional. Vamos a continuar a hablar sobre las propuestas también que presenta el presidente electo Daniel Novoa y el recambio que se tiene en la política que está viviendo nuestro país. Y a criterio del politólogo Esteban Ron, el mandatario electo Daniel Novoa tiene libertad para designar a su equipo de trabajo, puesto que llegó al poder sin presiones de organizaciones políticas. Pero sus decisiones serán la clave para alcanzar o no consensos en su administración. Es lo que dice Ron. Veamos. Si bien el mandatario electo Daniel Novoa inició las reuniones para desarrollar una transición ordenada del gobierno, los retos son múltiples, pues desde el primer día debe trabajar en ejecutar su plan de gobierno. Entre sus propuestas más relevantes están en seguridad planteó el plan Fénix, el crear una central de inteligencia, así como dotar equipamiento y armas a la fuerza pública. Planteó programas de salud preventiva y fortalecer la atención primaria. Habló además del plan Vivienda Mi Casa Linda, con crédito blando a 25 años plazo, con el 4% de interés. Y de crear centros de desarrollo de carrera para que estudiantes adquieran experiencia y trabajo al graduarse, así como eliminar la tabla de consumo de drogas creada en 2013. Pero para concretar sus propuestas es necesario alcanzar consensos. A decir del analista político Esteban Ron, Novoa es una figura diferente. Se desarraiga de un pasado político familiar, su padre, se desarraiga de organizaciones políticas y se desarraiga inclusive de otro tipo de vinculaciones como amistades. Él llega como él. A decir de Ron, la nueva política a la que se encuadra Daniel Novoa le da libertad de designación, lo que incluso se podrá visibilizar en quien sea parte de su equipo de trabajo. Que además es independiente de sus decisiones y eso es sumamente importante. ¿Y qué pasa si ratifica a un ministro exitoso en gestión de Guillermo Lazo? El propio Henry Cucalón, Juan Carlos Holguín, digamos que son los ministros más exitosos en la gestión de Guillermo Lazo. No pasaría absolutamente nada. Es este nuevo camino de una política que no te marca con una bandera. Esto conlleva a que no tenga una oposición marcada de talla, pero sí es necesario conseguir una buena relación con la nueva asamblea. Las leyes de carácter económico urgente sí van a tener este flujo entre ejecutivo y legislativo. Sí va a haber. De hecho Daniel Novoa también lo dijo, que prevé enviar algunas leyes con carácter económico urgente y eso puede hacer que se tensione esa relación. Pero esa tensión es normal, es natural. Finalmente añade que en su administración Novoa deberá concentrarse en planificar, ordenar y ejecutar. Olga Velasco, Noticias 7. Terminamos de tema, pues el Ecuador es el cuarto país de la región en unirse al programa de recompensas contra el crimen organizado del Comando Sur de los Estados Unidos. El presidente de la República hizo el anuncio desde las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate donde resaltó la importancia de contar con estos mecanismos para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado. El programa de recompensas contra el crimen organizado del Comando Sur de Estados Unidos fue fundado en el 2013. Colombia, Perú y Panamá son parte de él. Este 17 de octubre, el Ecuador será el cuarto país de la región en formar parte de este programa y será financiado por el Comando Sur, esto con el objetivo de obtener información en casos como el del asesinato de Fernando Villavicencio. Así lo explicó el presidente de la República, Guillermo Lazo. Nos facilitará la obtención de información anónima y comprobada para resolver varios crímenes como el del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Por su parte, el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, agregó que con este plan de recompensas, Estados Unidos y Ecuador serán aliados para la obtención de información contra crímenes transnacionales y que además la Policía Federal estadounidense colaborará con las indagaciones. A las personas que brinden información o asistencia sobre los involucrados en casos de terrorismo. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, agregó que para poder receptar las demandas se habilitará el número de contacto 131. En este centro recibe y procesa información ciudadana sobre posibles amenazas a través de la línea de emergencias 131. La información recopilada se somete a un proceso de análisis para verificar su autenticidad y tomar medidas inmediatas ante posibles amenazas o actos terroristas. Entre las acciones que el gobierno resalta en su lucha contra el narcotráfico está la encapsulación de 526 toneladas de alcaloide en 29 meses de gestión, lo que representa 33 mil millones en mercados europeos y 5 mil millones de dosis menos circulando. Manuel Avedón, Noticias 7. Hay que puntualizar algo. Este tema de las recompensas, por ejemplo, en el caso de Vía Vicencio, que es lo que decíamos fuera del micrófono, que son 5 millones que se entrega por información que permita localizar o identificar los autores intelectuales es hasta 5 millones. No es que yo llamo y digo, tengo tal dato y me entregan directamente. Hay toda una valoración, pero lo que sí es cierto es que hay montos y cifras bastante altas que lo que permiten entonces es que se pueda recabar datos para poder localizar a estos integrantes, sobre todo de bandas organizadas, y es un mecanismo que se utiliza en muchas partes del mundo. Así es, no solamente está presente en el país. Y en este nuevo programa de recompensas ya han dicho Fitzpatrick y el gobierno de Novoa será, perdón, de Lazo, serán 6 millones de dólares en este nuevo plan de recompensas y que no tiene nada que ver con la recompensa de 5 millones que se otorga por el asesinato de Fernando Villavicencio. Son dos temas a la... Es otra cosa, pero que también será, pues, digamos, estructurado de alguna manera porque no a todas las personas se le entregará por la información 6 millones de dólares, sino va a depender de la información precisamente otorgada y si se, digamos, se atrapa, si se sirve realmente para poder atrapar, valga la redundancia, al narcotraficante en este caso o al delincuente. Exactamente, así que oportunamente se van a difundir los números telefónicos o contactos para que usted entonces pueda contactarse, en este caso, con las autoridades. Ya me parece que ya está. Sí, exactamente, es el número 131 en todas las operadoras telefónicas donde de manera anónima pueden hacer la denuncia y entregar información. Y este call center será atendido por policías y por militares, Lautaro. Así que ahí está, a la disposición, 131 es el número para que ustedes se puedan comunicar. Porque además del incentivo económico, que es muy valioso, es importante, por supuesto, estamos contribuyendo a enfrentar este problema común que tenemos en el país, que es el crimen organizado, el narcotráfico que tanto nos está afectando a todos, directa o indirectamente. Así que, por un lado, usted apoya a enfrentar a estas mafias y en segundo, bueno, se lleva una recompensa económica por esta contribución de información. Y el ministro del Interior, Juan Zapata, hizo la entrega de equipamiento para la Policía Nacional. Los implementos entregados fueron 232 camionetas, 1,100 chalecos de protección balística, 5,000 cascos balísticos. Zapata agregó además que estos insumos se sumarán a buses, camionetas, armamento de alcance corto y largo, que será entregado en las próximas semanas. Vamos a escuchar sus declaraciones. Esta es una primera entrega. La segunda entrega serán 352 patrulleros y esperamos terminar una tercera por 400 patrulleros más. De los 51,870 chalecos de protección balística adquiridos a los Estados Unidos, hoy entregamos 1,100 para los grupos tácticos. Por primera vez se dotan nuestras unidades de un chaleco de protección balística de nivel 3A y nivel 3, para intervenciones urbanas y además de un carrier portaplaca que servirá para intervenciones donde nuestros uniformados necesitan mayor movilidad y mimetizarse. Se logró también recuperar el proyecto de construcción de 100 UPCs y 6 UPCs. Nosotros en la posibilidad se estarían entregando las 12 primeras UPCs. Y en temas de seguridad, pues la situación que atraviesa el Cantón Durán por los altos niveles de violencia y el enfrentamiento entre bandas ha provocado que ayer martes una nueva integrante del Consejo Municipal presentara su renuncia. ¿De quién se trata? Lo vemos a continuación. Durán es considerada la séptima ciudad más peligrosa del mundo. En los últimos meses, dos centenares de personas han sido asesinadas y sus autoridades son víctimas de amenazas. Este martes se reportó una nueva baja política, producto de la situación que se vive. Lo anunció la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, quien es la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. Nuestra compañera Kelly López ha presentado su renuncia al cargo de vicealcaldesa de Durán. Mi solidaridad con Kelly y su familia. López era la segunda al mando del Cabildo desde el 19 de mayo, cuando fue posesionada por el Consejo Municipal. Aguiñaga dejó entrever los motivos para la dimisión. Es lamentable que el nivel de violencia hoy no permita el ejercicio de un cargo encomendado por la gente en las urnas. La noticia enseguida se viralizó, aunque el alcalde Luis Chonillo, quien se salvó en mayo de un atentado que casi le cobra la vida, aterrizó la información. Estamos respetando el debido proceso y no es una renuncia oficial hasta que sea puesto en conocimiento del Consejo, la misma que no fue incorporada en la próxima sesión ordinaria. Sin embargo, confirmó que existe una intención por parte de López de dar un paso al costado, que si se efectúa, será la tercera integrante del Consejo Municipal en dejar su cargo. El primero fue Bolívar Vera, secuestrado y posteriormente asesinado en septiembre, mientras que la semana pasada renunció la concejal Nelly Valencia. También a nuestra administración, que constantemente recibe amenazas y ataques directos que han terminado en la pérdida de grandes seres humanos. En Durán, 14 directores municipales han sido amedrentados. Además, Chonillo no puede estar en territorio ni asistir a reuniones presenciales. Ya superamos la tasa de 77 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. En ese cantón se reportaron 242 asesinatos en el año hasta el 10 de octubre. Y en esa ciudad rige un estado de excepción que permite el patrullaje coordinado entre policía y Fuerzas Armadas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y bien, este es el resultado de la violencia y la inseguridad que se vive en el cantón Durán. Ya vamos a comentar una larga lista de funcionarios que, por un lado, han renunciado y, por otro lado, lamentablemente han sido asesinados. Aunque la concejala López todavía no ha sido aceptada su renuncia, tiene que ir al consejo, pues tampoco se ha pronunciado públicamente. Lo ha hecho Marcela Guiñaga, presidente de Revolución Ciudadana y Prefecta del Guayas. Y ha dicho precisamente que es por la inseguridad de lo que está ocurriendo en el cantón Durán. Vamos a esperar qué es lo que ocurre cuando ya se presente esta renuncia oficial dentro del consejo y, pues, se acepte esta renuncia, ¿no? Claro, y tendrán que reemplazarla con otra integrante del consejo municipal, que tendría que ser una mujer por el tema de paridad de género. Y veíamos en el reportaje que salía Luis Chonillo, hablaba el alcalde, quien, por cierto, y como ya lo dijo él también, no puede ir a ninguna reunión presencial, no puede salir, no puede estar en lugares públicos. Incluso estos videos que él graba son, no desde la clandestinidad, suena feo decirlo, pero sí en lugares ocultos, reservados e incluso cuando se conecta a las sesiones telemáticas del consejo, porque solo pueden ser telemáticas, nadie sabe dónde se encuentra. Luis Chonillo se salvó de milagro de que haya sido asesinado. En un lugar, por cierto, en un cantón, como ya lo sabemos, el séptimo más peligroso del mundo, pero donde dicen las autoridades que el 95% de muertes que se producen ahí es de ciudadanos que tienen antecedentes penales o pertenecen a bandas. Es decir, hay una guerra entre las diferentes facciones de esos grupos de delincuencia organizada, que son los que se están matando, pero esto provoca que haya víctimas colaterales, Meche, como justamente hemos reportado en otras demisiones. Fuerte el microtráfico que se encuentra dentro de Durán y por eso hay tanta inseguridad y tantas matanzas entre las bandas por, digamos, ir captando más territorio. Realmente es lo que ocurre. Hasta las extorsiones. Ahora que recuerdo, en los colegios, y eso lo ha dicho la policía, ya hay bandas que tienen a sus propios estudiantes, digamos así, que son miembros de estas organizaciones y que le exigen dinero a sus compañeros de clase o hasta a sus profesores. Es un problema que se está buscando ver cómo resolver. Es complicado. Bueno, y por eso en el próximo gobierno se busca eliminar la tabla también de drogas y de esa manera luchar más fehacientemente contra el microtráfico. Vamos a hablar ahora sobre el A.B. Ascorpus, porque este miércoles se conocerá la resolución judicial sobre este pedido de A.B. Ascorpus que solicitó Carlos A. Él es uno de los procesados en el caso Villavicencio para solicitar el cambio de cárcel. El sospechoso de participar en el asesinato del candidato presidencial ha intentado, en tres ocasiones, que lo trasladen a un centro de privación de libertad, donde dice sentirse más seguro. Se trata de la cárcel de Cotopaxi o de la cárcel de Turi en Cuenca. Así es. Según ha dicho el Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad, el SNAI, Carlos A. pertenecería al grupo de delincuencia organizada Los Lobos. Sin embargo, la entidad a cargo del sistema penitenciario cuestiona el cambio de cárcel y ha exhortado a la función judicial a precauterar la seguridad nacional. También podemos acotar que el procesado estaría involucrado en el asesinato de Villavicencio como planificador del delito. Esto lo habría hecho desde la cárcel de El Inca, en Quito, donde él se encontraba. Y por cierto, Carlos A. tiene antecedentes por delitos como robo, receptación, narcotráfico y tenencia ilegal de armas. Además, Carlos A. estaba pagando 54 meses de privación de libertad por ser detenido en enero del 2022 con una ametralladora, municiones y drogas en un inmueble del sur de la capital. Hoy entonces conoceremos si le dan o no a este Aves Corpus, que en septiembre se lo negaron en dos ocasiones, pero recordemos que él es uno de los procesados que aún siguen con vida dentro de este caso, de estas investigaciones, en el que, por cierto, siete involucrados fueron asesinados en sus celdas la semana anterior, mientras que un octavo, que fue el autor material, fue abatido el mismo día del atentado contra Villavicencio, que estamos viendo justamente ahí en pantallas. Ahí él salía de un mitin político y fue asesinado. Terrible. Nos seguimos impactando con estas imágenes una y otra vez. Y el gobierno contrató seguros de vida privados para 2.910 guías penitenciarios ante los riesgos que enfrentan a diario en su trabajo. Más detalles a continuación. Imágenes que no son ajenas, motines y disturbios al interior de los centros carcelarios, guías retenidos y privados de la libertad fallecidos, se volvieron recurrentes en los últimos años. Ante estos hechos que causan conmoción en la sociedad, el gobierno optó por contratar seguros de vida para 2.910 guías penitenciarios, quienes están en primera línea ante las emergencias suscitadas al interior de las cárceles. Según el informe de necesidad emitido por el SNAI, la póliza de vida es necesaria debido a sus actividades de alto riesgo. Los guías estarán cubiertos las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, esto a nivel nacional e internacional. ¿Pero qué cobertura brinda este seguro? Por muerte, se le entregará un valor de 30 mil dólares a la familia. Mismo valor se pagará por incapacidad total. Para gastos médicos se prevé una cobertura de 5 mil dólares. Y por gastos de funeral, es decir, el servicio exequial, 1.500 dólares, entre otros rubros. El contrato se adjudicó a Seguros Alianza por un monto aproximado de 850 mil dólares y tendrá un año de vigencia. Según información del SNAI, al menos cinco agentes penitenciarios fueron asesinados este año fuera de las cárceles. El crimen más reciente ocurrió en Manaví, el pasado 3 de octubre, cuando un agente penitenciario cumplió su turno en la cárcel El Rodeo y mientras se dirigía a su domicilio fue asesinado. Olga Velasco, Noticias 7. 7 de la mañana, 25 minutos, momento de hacer una pausa, pero al regresar en breve estará con nosotros Gustavo Manrique, ministro de Relaciones Exteriores. Vamos a conversar con él sobre la situación que tienen nuestros compatriotas en Israel, el acuerdo de Corea del Sur y, por supuesto, la transición de gobierno. Quédese con nosotros. Ya volvemos.